El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, difundió unos audios que, según él, prueban que el candidato de la oposición en el mundo, González Urrutia, supuestamente aceptó a Maduro como ganador de las elecciones. Según Rodríguez, en las grabaciones que, por cierto, no se escuchan con claridad, González acepta que no encabezará un gobierno en el exilio o ser un presidente de plástico desde el extranjero. Horas más tarde, el abogado de González criticó la difusión de esas grabaciones y dijo que su cliente solo firmó el documento que se le entregó porque temía por su integridad y que no se le permitiera salir de Venezuela. Gracias por ver el video.